Estamos aquí con ustedes, vamos a jugar Dragon Ball Fighter, te voy a preguntar que habitación del tiempo tiene varios, pero ¿eres suficientemente hombre para agarrar un rango difícil o no somos hombres? Es que mira, mira, dale arriba, ese fue habitación del tiempo y ve, ve la gravedad aumentada y no me fue tan bien, el camino de la serpiente sí, pues échale un difícil, ¿difícil seguro? O sea, habitación del tiempo nada más es más largo, pero no es tan difícil, ¿eres difícil? Empezamos con el camino de la serpiente, va, va, va. Vamos a enfrentarnos al primer equipo, el cual vendría siendo... No, es que sabes que ya vi que tienen que ser... Tienes que ganarles sin que te bajen. Saiyajin de lengua afilada, es nuestro primer equipo, los Saiyajin de lengua afilada. Yo sí saqué a los... Goku y Vegeta en este modo. Sí, es que ya vi que te dan este... Goku y Vegeta son. Te dan, ¿cómo se llama? Xenopoints o ¿cómo se llama? Xenopoints. No los tuve que comprar, güey, yo sí los saqué. Ah, pues es que ya tenían la urgencia de querer jugar y, pues, ni modo, los tuvimos que comprar. Déjenme hacer conversar a la mañana. ¿Era así, güey, como la fusión? Échale. Pero sí en el juego de... Bueno, más bien en el manga. No sé si lo vieron, pero... Algo interesante. Ángel, si viste la imagen que te acasé. No, 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 no. Y un poco de lo que mandaste. No, pero... Hablaremos hace un rato de un drama de un piloto. Mandé una imagen. Granola le corta de su madre a Vegeta y le va ganando a Goku. ¿Qué? Bueno, sólo vi algo que me imagino que... Si le pasa el spoiler, no sé si quieres que lo diga. ¿Pero sobre quién? ¿Sobre a quién mencionaron en este entorno del manga? Sí, por eso. Ah, ok. Mencionaron a Bardock, pero lo que... Algo que no me cuadras es la edad, dice que hace 40 años. No, tío. Bardock, ¿te acuerdas que Goku está cerca de los... No, de verdad. Si, Goku está cerca de los 60 años, Bardock también. No, tío. Es muy... ¿Pero 40? Estos aguerinos se duran hace 40 años. ¿Goku no tiene un 40? Segur yo tiene un poquito más, ¿no? Eso, Goku ya está... Goku ya está de tarro, nada más que... Acuérdate que los aguerinos... Al llegar después de los 20 ya enveje se empezó más lento. Lo que... Lo interesante es ver qué pasa con Bardock, no vimos cómo se mueve. Así que, a ver, en teoría... En teoría, en teoría, por igual, me acuerdo que en la película de Brody se ve que... Que también enfrentó a Freezer. En teoría, en el escenario, le está enfrentando a Freezer acá. En teoría, es más o menos igual. Pues, se... Va a estar interesante. Yo, yo quiero ver qué es lo que... Yo quiero ver si al menos a Goku se le ocurre preguntar quién es Bardock y si Vegeta sabe decirle quién es Bardock. Porque tal vez Vegeta conoce a Bardock, pero no sabe que es el papá de Goku. Aunque sería ilógico, ¿no? Si lo ve. Pues, no. Ah, pues, no. Es que... Un... Un Namekiano, el Namekiano que conoce a... Aliados Improbables, se llama este equipo. A Granola. Él, este... Él dice... Oye, él es... Como el Saiyajin que nos ayudó que se llamaba Bardock. Pero Bardock murió hace... No, dice... Él nos rescató hace 40 años. Que, por cierto, ese... Eso va a ser interesante. Ese Namekiano es el que hizo las esferas del dragón que convirtieron a Granola en el ser más poderoso del universo. Entonces, también, ahí tiene esos chistes. ¿Estás listo? Sí, de hecho... Como se dice que el equipo de la próxima vez se va a venir a pedir ese deseo de transporte, ¿no se llaman? ¡Gracias! ¡Gracias! Sabemos a Granola... Granola le dio todo ese poder de los Cielos olvida a solo un año. Y ya solo vivirá un año. ¡Gracias! 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 Va a llegar a salir... No, yo creo que esto todo termina. No, yo creo que esto todo termina. No, yo creo que esto todo termina. No, yo voy a empezar a morir. No, estaría... Estaría padre que saliera Moro, pero quién sabe que mujeres pudiera, ¿eh? No, y no lo sacaría porque no salió. ¡Sí, sí! Pero no salió. ¿Y si llegan a sacar a Moro? Pues Broly... Broly no salió aquí. Sí, salió aquí. Pero las películas... No, pero Broly es súper... A ver si no lo quiero. No, no se acabe por el mundo. Si ya no se acabe por el mundo. Es que se acabe por el mundo. Pero yo no se acabe por el mundo. Así que el último... El último personaje de este seguro es porque... No, no. Mira, yo espero. Van a hablar de Dragon Ball en la Comic Con de Nueva York. Y van a hablar de Dragon Ball Fights en la... En la June Fiesta en la... ¿No? ¿La película? ¿O? Suena. Opa, no. No, no. No, eso es tan difícil. Todo esto no se compara... No, esto es tan difícil. No, no, detrás... No trae nada, eh. Recuerdo que me costó más trabajo para que se pudiera pasar el difícil, porque si no me hubieran sacado a los alfileres. Es que hay varias maneras de sacar a los Blue, es comprándolos y obteniendo a 50.000 zenys, es otra. La otra es ganando creo que todo perfecto en ese, hasta sacarlos. No sé cuál habías hecho, tal vez juntaste los zenys. Yo pasé, para sacar uno era pasar un torneo de los difíciles y para sacar a los alfileres. Son el futuro alternativo. ¿Pero creen que es ahí? Son el futuro alternativo. Son el futuro alternativo creen. Es como Dragon Ball Z Multiverse, que para los que lo hayan leído que es muy bueno. Y el dibujo es tag de la calidad de Toriyama, es algo así muy como lo que pasó con Toyotaro, que los contrataron después de hacer el Dragon Ball AF. Ahí hay un futuro donde los androides 17 y 18 son Ten Shinhani y Yanchara, que son muy poderosos. ¿Son androides? Son androides. Krillin es viejo y usa una caparazón de tortuga y es el que los vence y les enseña el camino del bien y la frenada. O sea, Krillin se convierte en un Roshi. Es un Roshi. Ha sido eso, me gustó. No, es que a los fans hacen cada historia, por ejemplo, en el Evangelio, después de que terminó, antes de que sacara la película del final de Evangelio, hicieron otra historia totalmente diferente también de los fans. Y de hecho, en esta historia Shinji se queda con Asuka y así completamente. Y ya después sacaron las películas, las nuevas películas, las nuevas películas, las nuevas películas. Estás haciendo la madre, güey. Y a veces que mejoraban ese poder. Pero si, en la verdad, se ve que lo que sigue de Dragon Ball Superman va a ser fuerte. Se ve que Vegeta alcanza el Ultra Instinct. No, no es el Ultra Instinct, es el Mega Instinct. Y pelea contra Granola. Y ve que hay una niña, no, un niño con su mamá. Y no se atrevió a seguir atacando. Y dice, ah, tal vez muy pronto, todavía no soy tan desquedado como antes. O sea, ella acepta que ya es más bueno de lo que alguna vez fue. Porque acuérdate que no era un golceta, güey. Lleguó a Ana Mezusein. Sí. Lleguó a matar a todos. Se me hace que el Pokémon coma ese mix que puso, güey. Sí, pero acuérdate que en un capítulo que siempre puso en la luna, no me acuerdo. Pero fue el relleno, sí salió en el mar. Y destruyó el planeta, por ejemplo, de hombres brillo, güey. No, no, fue el relleno. Salen hechos con pelos de afe. Ah, fue el que salió con Nata, ¿no? No, no, no. ¡Ah! Te mataron. Eso no sé si sea canon. Pero. Te mataron a alguien. Te mataron a alguien. Te mataron a alguien. Y nos van a bajar Somos un Bardock cualquiera, güey Un soldado de clase baja No, Bardock no era de clase baja, güey Sí, era de clase baja, güey Bardock era de clase baja Goku era de clase baja, ¿no? No, también Bardock Bardock era el hijo de un soldado de clase baja ¿Y Rates también? Y era lo más bajo de clase baja, claro que sí Nappa es un soldado de clase media De hecho, hasta lo puedes ver en su... Tío Y solo había dos soldados de clase alta, güey El Rey Vegeta y Vegeta Eran los únicos considerados de clase alta Ah, no sabía esto Que también es una mamada, güey Si eres el Rey, pues tú puedes decir Solo a mí me van a llamar de clase alta De hecho, en Dragon Ball FighterZ No, en Dragon FighterZ, qué pendejos Como estamos viendo esto En Dragon Ball Multiverse hay un universo Donde Bardock gana Y él llega a poder sacadas a llegar A sacar a Prisera siguiendo Y no le van a dar Pero hay cosas más cortas que él Y él dice Bueno, ¿y por qué qué vamos a seguir aquí? Si no, 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 no se venza al Rey Vegeta Para al empezar al Rey Vegeta Dicen, ah, pues si cualquiera puede empezar al Rey Vegeta Entonces yo te voy a retar aquí Dicen, ok, güey Véjate, pero no se retar después de que le ganemos a Prisera Ya le ganan a Prisera Y hay una sucesión de varios reyes Ah, pero se llamó Vegeta No, no, no Solo Terminó el límite de los Vegeta No sé si te acuerdas que Dragon Ball Super ya se supo que ¿Eso era un juego? Sí, sí fue en un Super Mario Pero ya se supo que Vegeta era Vegeta 4 No, sí, sí Es muy divertido, o sea, es muy bueno La verdad deberían de leerlo todos Lo que realmente ya me ayudaron es que no es crónico Pero es bastante bueno pasar con el ring Gohan le propone a un Rabbids Un universo donde Rabbids, Kakaroto, Vegeta y Vegeta Quieren vencer a Prisera y todo eso Pero la Goku se unió a ellos y todo eso Y todo eso es Rabbids Y si se unen a él Él le enseñará cómo obtener el poder que él tiene O sea, si hay un multiverso en donde Se hace de las primeras Sí, sí, sí Se hace del lado de Vegeta Y entre ellos quieren derrotar a Prisera Y se logra hacer su paseo allí No, pero me sabes que eres una sorpresa Sí Y mucho tienen también un aparatito Donde tienen un botón aquí abajo del ojo Que si lo presionan El botón le suelta Un brillito Plut Que los hace convertirse en osados en cualquier momento que ellos quieran Así es como Vegeta y Nappa se hacen más fuertes Ahora le miró a unos tipos fuertes pelones Es el que decía Tipos fuertes pelones Ah, no, no Sí, son unos tipos fuertes Que no tiene nada que ver Es que no alcancé a decir A leer qué decía Ah, ya viste Si es un gato perro No, un gato león Un gato Thanos Si es un gato perro No, un gato A ver Gato Thanos Deja, nomás vendo mi serie Golón ping pong Por cierto Que ya es Kid 2 Ya se dio más Para los que les tengan 30 películas de Kid 2 Y el día de Batman Se dieron Batman de futuro Batman la serie animada De Batman Y muchas películas de Batman En otros momentos Está todo ¡Y el día de Batman Fue el sábado El sábado Y esto es lo que Estamos mostrando De That's Right Creo que fue más Te logra Los días Que les celebran ¿Qué es el sábado? 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 no no, mira eso es así yo vamos a ver muy de vez en cuando yo creo que mi amigo se va a comprar su suite bueno el el download el download Abatido Si me dio el especial Que tanto bajan los pizarros Me acordé que los del viento acuare Nada Se me hace algo que deberían de corregir No, eso si lo corrigen pero En el modo arcade pues no se nota Ya sabes que cuando estamos en transmisión casi no hay internet De hecho a ver si lo voy No, me parece que no lo voy a lograr Entonces vete Acércate al modem No creo que tengan nada que ver Ya se les ganaron estos perros Amenazas universales Hit Rose Y Free Sail No se puede decir que son universales ¿De dónde es amenaza? Pues es amenaza ¿Es de universo 6 o no? No te acuerdas del capítulo donde Goku lo contrató Voy a hacerlo tantito pero dudo que funcione Porque nunca ha funcionado eso de acercarse al modem Así es Acá Mi amigo vendiendo su serie Angelo Y ya saben que tiene El tiene canal de El tiene canal de YTUBE El tuvo El tubo rojo De Q3 Otra vez estaba viendo yo unas peleas de Dragon Ball Fighter Y me sorprendió ver Ciertos movimientos que yo no sabía que al menos personajes que tienen. Sobre todo personajes que yo utilizo como el 17 o... este kit y... ¿Prolly? ¿Prolly de Zuna? Ah, lo suboqué. Ah, que bien me lo aplicó. Ese kit se pasó adelante. Vamos a darle. ¿No manches la va a matar? No, pues no es porque estuvo ahí y me sonó, güey. Échale. Adiós, José del... Ah, no manches, es que... Tú casi no les bajas, pero ellos te bajan un montón. Combo Ángel. Ah, es que... Ah, es que... Ah, es que... Ah, es que... que tenia el gachito... ¿como se llama? ayer vi un capitulo de la serie animal no lo voy a exfoliar yo porque curiosamente en el resumen de ese capitulo viene esta explicacion que se me hizo muy estupida porque les exfolia todo el capitulo que dice que batichica al caer de un edificio sueña con su propia muerte y el comisionado gordon al enterarse que ella era batichica arma una caceria de batman en toda ciudad gótica matando a todos entonces que estupido porque trinidad divina men ahí dice que estupido porque desde ahi te estan espoileando toda la trama del capitulo y sabes que al final era un sueño pero bueno pero es un gran capitulo muy bueno pues kamisama wey kamisama este es mira kamisama kaiosama y como se llaman en sama estos weyes porque si tienen en japonese un nombre sama wey pues vi el sama wey jaja no pero es otra pues el dios de la destruccion que se llaman en su no se es pues si te... si te ponen una buena madrid a ver si le ganes a esta Recuerda que ellos te bajan los Bowler o los que te bajan, ¿no? Estamos viendo como Rose o Roselle o Roselle. Y ya es un Saiyajin 3 dios, como si no se puede decir. ¿Y por qué recasó el Perú? Pues es que no puede ser Saiyajin, porque el alma no es Saiyajin. Aunque el cuerpo así, eso yo creo que tiene mucho que ver, porque le cambió el color, pero no es lo que le cambió. Sí, pero... Hubiera sido lógico si no acuerdas que tus primeras dos transformaciones son amarillas. ¿Por qué hay un rey? Pero acuérdate que en las primeras dos de este se transformó. No sé si crece de ahí ya lo meten. No sé si los strikers vienen, por eso... De repente a veces... Pero mira, mira, mira. Si te gusta cuando te haces un poco. Y a otra. Si te gusta usar la vestida. ¿No le bajas nada? No. No. No es nada. ¿Vendemos de la mitad? No. No queda nada. No. ¿No? No queda nada. No queda nada. No queda nada. Ni siquiera. No queda nada. ¿Qué? Ah, pues es que lo pusiste tan fácil, ¿no? Tú dijiste primero el camino de la serpiente Pero en Disciples, güey, en Disciples No se puede escoger el camino de la serpiente en Disciples Ya acabamos Mínimo una, yo creo que si nos merecemos Puntuación de un millón, rango A Ah, mira A ver, ponle en Disciples A ver, ahí va, ahí vamos A ver, ahí va, ahí vamos en Disciples Vamos a poner una chinga Para ver que aumenta la luz No, pues Habitación del tiempo, pues, que son 7 escenarios A ver si la armamos El de último, que será Pelones, alienígenas, o que sí O sea, el de ahí No puede ser la que pasamos No, son las mismas Ay, son unos personajes Ya no los cambiamos Bien, chale ¿Tú acabaste o yo empecé? No, ahí la voy yo, ¿no? Pues a ver, son 7, a ver hasta cuál llegamos, muchachos Ah, salió la noticia Que va a haber redoblaje de Yu Yu Hakusho Cosa que no sé por qué, hasta donde yo sé Ese doblaje no tenía errores y estaba bien hecho Que no tiene errores, güey ¿Cómo que no tiene errores? Los doblajes con más errores y no los han interesado Me encantan los caballeros que dejo Me encantan los caballeros que dejo Tienen un favorito super a Dragon Ball para mí Ah, pero que duelo a muerte con un chillo Es más, tampoco lo que quieras a Kroos Se lo dejan porque es muy popular Hasta los parodios Japón En su último ¿Eso? Sí Yo dije que no Parodios vienen del duelo a muerte con un chillo ¿También hacen un duelo a muerte con un chillo? ¿También hacen un duelo a muerte? Pero dice así Duelo a muerte Imaginemos que no se ve, tendría que ver un duelo Para que... Bueno, hasta ahorita empezamos bien Yo he dicho que si dejas que me toque ya no se va a hacer Ya no se va a hacer igual Pero no sé ¿Quién? Cualquiera de ellos Me dice que donde te lleguen a agarrar te vas a hacer igual Y yo no te cuento tanto Están en vivo Como ahí, ¿no? Como ahí, ¿no? Ah, mía, pero... Ya no bajan tanto, bro Eso está mejor, tío, porque el otro baja más Estor Ojo Si no ya no bajan ¿Viste? Imagínate un Capito Lo mismo Que va a atacar Lo que se destaca como la muerte a Batman En toda la ciudad Boring Si no está Si Se lo he apogido Hasta contrasta a Beric para que se sienta mal. ¡Ah, fue una plaza de los hitos! El juego de Dragon Ball Heroes, pues... ...le dice a Bran. Pero los Luz la prefería a Bran. No está saliendo el... Pero se oculta agua contra Luz. Contra una de las aficiones. Contra Gogeta. Por Jaime Luz. Y no le gana. Le gana bien fácil. ¿Solgeta...? Es que ahorita no hay un personaje más fuerte que... Ahorita está saliendo el Bardock con máscara ahí, güey. Que todavía no hemos visto pelear bien. No se sabe si es Bardock. No se sabe si es Goku. No se sabe si es Goten. No se sabe quién se todavía. Goten nada porque no tiene el peinado Goten en ese momento, güey. O sea, Goten no va a tener ese peinado de adulto, güey. Bueno, no se sabe. Todo el mundo dice que es claro. Podría ser Tarles. Ah, no, pero Tarles ya ves que... Que este... Tarles se sacrificó por ellos, güey. Llegó en una... Y Tarles... Greñudo. O sea, como Super Saiyajin 3, pero sí un Super Saiyajin normal. Así es. Que esa otra transformación pendeja le pusieron Dart Saiyajin, güey. O sea, no madre. Ya cuántas quieren, güey. Ya cuántas quieren, güey. Cuántas quieren. Ah, o a quién? La transformación. Se llama Dart Saiyajin. La de Tarles, no? Ah, la del pelo largo. Porque luego está el otro Goku. El... Ayer fue el último día del edificio de SEGA. Después de 30 o 35 años de mi pierda, igual es más. SEGA inundó... Bueno, es que en el caso te voy a echarse a poner una pierna abierta. Ya no pegarían tanto. Yo en diciembre se voy a hacer mi regana de diciembre. Voy a comprarse más. Pero eso es que eso me quiero cambiar. A veces yo las quiero para ver si tienen... Quiero jugar... No con botones, sino prácticas. Y ahí unos teclados... No, pero lo primero es eso. ¡Vamos, pero... ¡Vamos! 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 ¿Es que no bajan los especiales? A ver si le bajaste. Ah, mataste. Bien, bien, bien. Es que recuerda que van subiendo en el nivel. Ah, maldita, yo también lo hice. Qué desgraciado. Nada, chaval, no bajó. Hace el factor. Una vez hasta aquí llegamos, muchachos. No quería ponerle mi poder. Mame. ¿Viste lo que hizo, güey? Recibió mi poder cuando... Esta parte era lo siguiente. Qué bien. Este será el final para el Super Saiyajin. No lo hago, no lo hago. No lo hago, no lo hago. No lo hago, no lo hago. Tención ganó, güey. Es el chungón, güey. ¿Qué saben por qué lo hacemos? No, no. No, no, no. No, no, no. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Ahí estaba. Vamos ahí. Pégale, pégale. Se dejó ganar. Se dejó ganar. Se dejó ganar. Pero está bien. Felicidades. D. Rango D. D. Rango D. D. Rango D. Está pesado, está pesado. Vamos a bajar dos escalones, ¿no? Eh, güey, no vimos. Ah, perdón, güey. Ya no sale el número para él. El equipo del futuro, güey. Bueno, no, ¿verdad? ¿Dónde no? ¿Y Gohan? Y Gohan no es el Gohan del futuro. De hecho, dicen que se podría ser un buen personaje para el siguiente. Yo quisiera que se enfocaran más en Gohan, güey. Por eso en Dragon Ball Z la segunda parte sí pegó más. En Gohan del futuro dicen que podría ser un buen personaje para el siguiente pack. Porque si recuerdas la película Gohan del futuro tiene poderes muy diferentes al otro Gohan. va, es algo que está difícil. Bueno, no tiene un brazo. ¿Qué pasa si esta ahí en ogniinek está pegado por sílasy? ¿Migas ha bajado por sílasy? ¿Está detrás de la cara del potencial de entiende? ¿Está detrás de una mano en la cara de la sensación? ¿Huele un mano en la cara? Ah, es más. Yo me agoté. ¿Gracias por ver que no puede ser como el equipo? Jajaja. 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 ¡Ah! ¡Es que se nos para atrás! ¡Ya, ya, ya! No era Goleta, pero no era... No era Goleta, pero no era Goleta. me gusta que el Kamehamehame me sirve me gusta este Kamehamehame es muy fuerte muy especial este personaje la verdad ¿Por qué se veían así como tiraditos? ¡Muerte! ¡Se murió! ¡Muerte! ¡Ganamos! ¡Por favor, que sea una! ¡Muerte! Estuviéramos tratando de sacar a los azules Estuviéramos tratando de sacar a los azules todavía Pero ya no hay beneficio Pues ahí la llevamos A ver, vamos a subir a... Pequeños poderosos Sí, puro enano Pequeños poderosos Más miedo que Goten y Trunks juntos Aunque fíjate que me gusta más La manera de ser del Trunks Chiquito, güey, es así como que más orgulloso Como un Vegeta pequeño Si haces cálculos no están tan alejados de poder Porque obviamente el Goten Super Saiyan 3 No es lo mismo que un Goten Super Saiyan 3 Tal vez un Goten Super Saiyan 3 Tal vez un Goten Super Saiyan 3 Full Power O sea, hay un máximo poder Y algo así que la foto es que todavía decían que Que Goten y Trunks En la película donde sale Armando el Vegeta Decía que ellos apenas Podrían vencer un Príncer antes de que saliera Volviendo un Príncer Entonces si consideras que Pues acuerdas de hoy que en las películas que no se han ganado No se han ganado un Príncer ¿A Tracer Game Boy? También fue la Masolita Y a veces sale killer Y eso está bien mal A veces es fácil que la... Cuando salen este... ¿Sale Seth? ¿Es la... Es cuando este... ¿Es la de Iyanemba? ¿Es la de Iyanemba? Se sale con Trisha en la GT cuando los otros atacan a los dos. Cambia, cambia, cambia. En GT cuando atacan a los dos, viene una técnica entre los dos. Los tierrones de energía se lo interpelaron a los dos. Se volcó a un lado. Se volcó a un lado. ¿Qué es? No se lo sacan. Cambia, wey. No se lo sacan. No se lo sacan. Mira, 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 mira. Hasta dentro. ¡Hasta adentro! ¡Ahora! Pero abatido. Bien, muchísimo. Bueno, este también. No jugamos con nuestros monos nonos. ¡No, no, no! ¡Niyanemba! ¡Niyanemba me mató! ¡Niyanemba! ¡Te lo saco! ¡Niyanbba! ¡Te mató bien muerto! ¡Te mató bien muerto! ¡Uy! ¡Palabras inmostales! ¡Concéntrate! ¡Estás traiendo suerte, ¿eh? ¡No! ¡Por culpa! ¡Se los tragan siempre y estos huesos se los tragan! ¡Masimitsu! ¡Oficial! ¡Bien! ¡Han aplicado! ¡Masimitsu! ¡Ah, ya no pude aplicar el problema! ¡Masimitsu le hagas diario, perdón! ¡Vale! ¡Esta es una desventaja para los chaparritos! ¡O sea, los chaparritos también tienen ventaja para los chaparritos! ¡Mirale! ¡Se lo aplicaste! ¡Vamos! ¡Eres tú muy lindo! ¡Mmm! ¡Mamera! ¡Pues tienes tres galerísticos! ¡Sí lo logré! ¡Sí lo logré! ¡Si se muere! ¡Si se muere o no! ¡Tendría que, eh! ¡Mamera! 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 ¡Esissement! ¡Mamera! Ayer también acabé de ver los últimos capítulos de la temporada de Walking Dead, y hubo un capítulo de final donde se presenta la historia de Nina, es un buen capítulo. Y ya acabó Walking Dead. No, falta una temporada porque ya se anunció que lo abran todo. No, 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 acaba Walking Dead, pero si yo aquí en The Walking Dead, la versión Walking Dead, ya en la de 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 la bien, trata de Walking Dead con un grupo de morribos, están en la de la de la de la de reducirlo. En The Walking Dead lo que dice a personajes de compañeros, los que salen de la otra serie, se les llevó a la serie de identidad. Va a terminar con la primeras serie de originales. Es que a las cuantas temporadas de la bandeja son como 4000, ¿no? Sí, Alright estas son 5 1. La verdad es que ya fue la película de Rey y en la temporada pasada, el mundo se venía en el mundo de este diario. El mundo se venía en el mundo de este diario. El mundo se venía en el mundo de este diario. ¡Pum! ¡Pum! Es que si están perros, en difícil si está difícil Pero ya no hay más O sea, hemos podido con ellos y ya no hay otro Ya no hay un título más grande El universo 6 Conoce el universo 7 Pinche nombre estúpido Ah, mira, ya salen los Blue Porque son los que pelearon en el partido No, 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 o sea, porque Para sacarlos, digo O sea, no creo Porque no te enfrentas a Ocultra Instinct O sea, todos los DLCs, no, no Que estaría chido que los incluyan En el arcade Que estaría chido que los incluyan Que estaría bien truco, güey Que fuera con todos los personajes Y disabled En comprarlas Jugar en línea Para que os pongas en línea Antes de estudiar Lo que está ocurre No tengo que tener algún種 Que ret κάforment Enicination ¡Suscríbete al canal! ¡No me hayan en ese punto bajo! ¡Ahhh! ¡No me puedo llevar! Raja! Y solo quita ¿Qué? 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 ¿Ya lo hiciste, güey? No, ya, sí. Está muy cabrón para ti, ¿eh? Nos atacamos. ¿Qué? 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 ¿Quieres continuar? Ah, sí. Continúa, continúa. Que se reduzca. No estamos peleando por la... ¿Estás listo? Por la punzación. Qué bueno. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fan, fúste! ¡Suscríbete! ¡Más chido! ¡Más chido! Por eso yo ya, yo hago mi juego de... de botones, dobles, des... triángulos, y luego siento... ¡Hijo de los pegados! ¡Fuena! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, no, no! ¡Hijo de la pegada! ¡Hijo de la pegada! ¡Mato! ¡Mira, de Dios! Se me hizo joder si no lo había visto. O sea, que me bajara su casi no lo había visto. Ah, como no lo había visto. Bueno, este yo, bueno, es que si no lo hicieron. ¡Ah! ¡Me lo regreso! ¡Sí! ¡No! ¡Muérate! ¡Ya! ¡No haces las hipos y las mías! ¡Ya! ¡Eso ya está bien calculado! ¡Vamos! ¿Eso de aquí? ¡No! ¡No! ¡Andaia! Sin poder con dinero de Figueroa ¡Ay, güey! Y este... No sabía Cuenta, cuenta ¡Finch, sicario! Si yo tengo hacia abajo, mejor A ver, hasta que ya creo que ... No mames, que asco Si quedan en el último, me sentiré culpable Si quedan en el último, me sentiré culpable ¡Ah, eso es poderoso! Eso es de... Resurrección de Freezer En mi vida me han ganado Freezer, güey, en este juego Pero no sé A mí no se me hace un muy buen personaje Para jugar Así como no, güey A ver A ver si me matan No te acuerdas No te acuerdas que ya al final Nos empezamos a caer con él La falta de práctica, güey Ya... Un mes sin vida Y ya nosotras Un mes sin vida Un mes sin vida Un mes sin vida Y ya nosotras Ya nosotras en el mundo con finos partidos Cual es que tiene partidos Y bueno, que me matan Cuando el pez El pez Siempre hay que ir de la...! ¡Tú Nicky vegeta! El vegeta está fuerte Está poderoso Ah, no mames Eso estuvo Estuvo muy perra Lo voy a ver si va a llevar En chingas Esto se le va Es para la puerta de golpearme ahora No hay un perro No hay un perro No hay un perro No hay un perro Yo no Yo creo que no lo muerto Estoy defendiendo hasta con las uñas Oye Y ese es el último Si tienes que ganar Todavía quedas Ay, lo baneé Si lo baneé Es que lo hiciste después Si el de él no hubiera sido un gol Si lo hice porque antes Se le hubiera hecho al esfuerzo de ganar Porque si lo hice un poco antes Porque si lo hice un poco antes Ah, pero me voy a descargar No hay un perro No hay un perro No hay un perro Se le ha ido A ver He vuelto a sentir Cuando suena Desde el perro Pero lo segundo Lo que hay un perro Tiene de ser un perro En constante Tiene de ser un perro ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡La basura sí no será basura! Rango C Ni modo, se puede, lo que se puede, muchachos Ya, este es el último, ¿no? Ya no entiendo esas brechas ¡Ah, mira! Empezamos bien, luego bajamos, luego bien Luego más o menos, luego bien Luego mal, más o menos A ver ¿Quieres uno más o...? Como quieras, pero yo siento que se les va a hacer largo ¿Quieres uno más o...? Pues a mí se me hace larga Yo veo mujeres, este, como gargador, wey, y se me hacen gordas Se me hacen gordas Así que creo, wey ¿Por qué opciones de CPU? No se puede hacer un arcade De... Bills, wey, ya no he estado hallando mucho con Bills ¿Bills? ¿Eh? ¿Tú lo vas a escoger, wey? A ver, a ver cuál Ah, pues el chiquito, wey No, 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 pero wow, el chiquito, pero todavía es el difícil ¿Cómo le hago difícil, wey? Es este No No, pero es que sigue siendo... Ah, cabrón No hay nada ¿Por qué no lo hemos jugado? Pero entonces, ¿cómo estamos? ¿Son un putero grande, amante? Ah, bueno, no Está bien Ya, el último Está bien Los tres grandes Super Saiyan Yo me... Me acuerdo que me han tocado los nombres que me dan muchísimas gracias Wey Pero así sale la zona de confort, dale Ángel Y empiezan a jugar con más manos Vienen muchos de pelear que quisiera tener, pero como son estrenos, wey No mames, van a estar bien caros Pero ya han anunciado varios que vienen este año Fíjate que yo no sé qué pasa, pero para el Xbox S y el nuevo Playstation no están sacando casi nada, wey ¿Para qué? ¿A Lexus? No, pero ya... Hace poco hubo un evento de Playstation y sacaron... duros como se llaman Échale yo Inténtale, inténtale Acuérdate, Angel, que no debes de llegar con el drag porque te hacen el vuelta que te suyo ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya sé que se ve así! ¡Muy bien! ¡Pero que es mi armadura de Monautas! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Pero es que no podían ir! ¡Pero es que no podían ir! ¡Pero es que no podían ir! ¡Oh! ¡Pero es que no podían ir! ¡No mames! ¡Eh! ¡Pero que no podían ir! Estamos viendo ciertos problemas que tiene este plan. Se está cargando, Frank, no te confías. No, no sé si me lo que quieras, yo quiero ganar. Ha batido. Ay, como cayó, wey. Mientras no te dejes y te haga el final. No se, no sé si me lo que quieras. No se, no se, no se. No se, no se, no se. ¿Esa fue muy malo? No se, no se, no se. No se, no se. ¿Tú opinas, Dispo si será de la raza de Bills o como dicen otros, será como de una raza de conejos? No, si son diferentes Se parece a Dispo, pero pues, wey, Dispo es del universo Aunque, bueno, yo no sé, realmente, Bills y este Champa, de qué universo se dan realmente O si son ajenos al universo, o sea, los dios de la destrucción, nunca han dicho de dónde vienen Así es Esto está bien interesante Esto ya está viendo el resumen de la saga de Moro Que no sé si la leí, pero se lista cuando yo no había notado Es cierto que el Moro, creo que el tipo de Moro, se ocupa un contenido de varias actividades Pero el resto de la memoria no viene parecido También viene un contenido de la raza de la nave Que se va a encontrar en el video Y wey creen que era vivante Perfecto, perfecto ¿Cuál era Chibi? El que era el que se trata de Vegeta Ah, el que lo reta y le dice, ah, nunca va a ser poder ganar El que Vegeta es el primer wey que se chinga, ¿no? No, este... Ya había... Ya había... Ya se había recuperado, ya parece que se había recuperado y no repartado No mames, mira qué fue ya... Y además que había aprendido a esconderse en el... Y qué maldición Donde que le hace. ¡Aguien! Donde que le hace ya no? Donde que le hace ya no me llamo. Gracias, eso es todo Bill Dios de la destrucción Que Vegeta le dice Oh, quisiera ser como Eso quiere decir que Bill Es fuerte todavía No sabemos que es tan fuerte El príncipe y sus provocadores ¿Quién es el príncipe? O sea, Vegeta Mira, falta de su bullying Pues mira, Freezer siempre se burló de él ¿No te acuerdas que le puso un pie a Vegeta? ¿Freezer no? Sí, es cuando le ponen a pedir ayuda para vencer a Vegeta No mangas, ahora me viste la película Y además en el sur y también están asesinos Por eso Vegeta tenía tanto miedo Porque eso sabía quién era Por eso cantó en la película De hecho Vegeta si hace muchas tonterías Y es un álbum súper comparado con él Entonces otra vez su orgullo Cantó ¿Qué es esto que le hicieron con Jaron a Pocatrón? ¿Qué es esto que le hicieron con Jaron a Pocatrón? ¿Qué es esto que le hicieron con Jaron a Pocatrón? ¿Qué es esto que le hicieron con Jaron a Pocatrón? ¿Qué es esto? ¡Te vale! ¡Pocatrón! ¿Qué, hombre? ¿Qué va a ser? ¡Muchasas! ¡Nos vemos! ¡Muchasas! ¡Muchasas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Dios! ¡Ah! ¡Que no he dado el Zeta! ¡Tiene que hombre lo que se le hicieron con Jaron a Pocatrón! ¡Muchas! ¡Estoy! ¡Muchas! ¡Muchas! pero no dijo Golden que hice no me gusta lo que hice pero no me gustó pero dice que se atacó solo no me gustó oye eso está bueno es que no me gustó que no me gustó ¿que el viento? esta porque esta es la caja De verdad una mala estabilidad. ¿Qué había pasado? ¡No todavía! Se pone de acá!!! Se pone de acá como de asalto. Bien aplicado, ¿entendiste? No me acuerdo que pasó, pero me acuerdo que en el manga, ahorita todo el mundo pasó algo que hicieron que Bills y Champa se hicieran los guatazayos de Senosama. Algo pasó que en ese pedacito... ¿En el manga no? No, oficialmente, sino que les mandaron llamar a las portugueses. Mandar sus guatazayos de Senosama. No sé lo que ha ido a Senosama. Yo no lo he visto, ¿no? Yo sigo el manga. ¡Ah, pero no lo he visto de la aplicación! O sea, yo también lo puedo hacer, déjame decirte. Perro. Que Bills es un guato, ¿no? Un guato como egipcio. ¿entendrán el manga en el anime? Oh, en el manga de Hiro. Aquí hay el 남as. A ver, pero creo que no eran capas. El manga de Hiro. no, 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 el... ¿está dando giros? Tiene más grande el ambiente ¿bien? no, 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 no... Divemos que lo puedan aportar ni... pero no, no, no... ¡no, no, no! Ya, 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 ya ya, 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 ya estoy muriendo perros, ¿eh? no, 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 no... yo creo que cuando vi lo desvirtuamente a la temporada pasada o no, 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 no al final es que el jugador lo haces porque creo que el jugador lo mata el jugador es que el jugador es quien queda ¡Vamos! 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 ¡Me ganaste! ¡Me ganaste! ¡Vamos! ¡Escuché! Super discurso de Broly de final, wey. Rango D, muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal, al canal de Angel. Denle follow. Y sean felices. Porque tú no eres así, wey. Y thank you very much. ¡Últimas palabras! Nada más, nada más. Nos vemos, gracias, hasta luego, adiós. Bye. Terminó la transmisión.